Bueno, ahora les voy a presentar el programa de tutorías de la licenciatura en danza. La tutoría es un servicio que da la Universidad de Acompañamiento y Apoyo Docente que se ofrece a los y las estudiantes con el propósito de desarrollar integralmente su estancia en la universidad y asegurarnos de su bienestar personal o por lo menos apoyar a su bienestar personal. Este servicio es de carácter obligatorio, es decir, todas las universidades tenemos la obligatoriedad de darlo. Para ustedes no es obligatorio tomarlo, pero sí tienen derecho a él. Se brinda a quienes decidan recibirla y tenemos varias modalidades para hacerlo. Este servicio también puede funcionar porque ustedes lo pidan o porque sus profesores y profesoras les recomienden tomarlo porque estén teniendo algún tipo de dificultad o porque quieren desarrollar algún proyecto, actividad específica, que necesiten más apoyo, que necesiten asesoría académica en particular. A través de la tutoría las tutorandas, que son, así se nombra a los estudiantes y a las estudiantes cuando toman tutoría son tutorandos o tutorandas. Y el tutor o tutora es el profe o la profa que les acompaña. Entonces, ustedes tienen la posibilidad de ampliar su visión de la universidad para integrarse y participar activamente en la vida universitaria. También pueden conocer los apoyos y beneficios que pueden obtener en las distintas dependencias universitarias, así como las opciones académicas que les ofrece la DED de Humanidades y la Facultad para su desarrollo profesional y humano. También les permite comprender mejor las características del plan de estudios y que lo puedan aprovechar de mejor manera. Seleccionar sus materias optativas, actividades extraescolares de manera informada y autocrítica. También mejorar sus estrategias de estudio, comunicar sus inquietudes personales, alcanzar una mejor comprensión de los problemas que enfrentan como estudiantes y futuros profesionales de la danza y conocer diversas formas de resolver problemas en el contexto escolar. En relación a las modalidades de titulación, ustedes pueden tener tutoría individual de uno a uno con su profe, que esta puede ser semanal, puede ser cada dos semanas. Y la idea es que tienen un profe o una profa que les acompaña, digamos, durante su carrera. Lo pueden hacer por un solo semestre, por varios semestres o por toda su carrera, según ustedes lo necesiten. La tutoría entre pares, que eso normalmente se organiza en proyectos específicos en donde alguien de otra licenciatura puede venir y dar algún apoyo en particular de tutoría o alguien de un semestre más avanzado les puede apoyar en algún tipo de procesos que necesiten en su desarrollo. Y está la tutoría grupal, que es la tutoría que tiene cada grupo de estudiantes con un profesor o una profesora. Esta tutoría grupal, pues la idea es que vaya dando seguimiento al desarrollo del grupo en general, que resuelva sus dudas, que sea medio de comunicación para también resolver imprevistos que se presentan, que les sirva de apoyo entre la coordinación y ustedes los profesores o para si grupalmente tienen alguna dificultad con alguna materia en particular o algún proceso, tengan un profe que está pendiente de ustedes como grupo. Los tutores, ¿quiénes son los tutores? Pues somos docentes que somos certificados por el departamento de que antes se llamaba didáctica de la universidad, que ahora tiene otro nombre más complicado. Y estos tutores y tutoras activamos dentro de un plan de acción tutorial que se hace en cada facultad. En danza, quienes estamos de tutores, pues estoy yo, Alejandra, está Alicia Ofelia, que es nuestra coordinadora de tutoría de danza, está Elie Solís, Esmeralda Jiménez, Nadia Caro, Rocio Luna, Víctor Gabriel Magaña y próximamente cuando acabe su diplomado, que le falta poco, estará Israel Chavira. Entonces pueden acudir a nosotros directamente a pedir la tutoría. Hay otros profes que forman parte de la planta docente que no tienen la formación de tutores o tutoras y por lo tanto no pueden dar tutoría, aunque eventualmente pues pueden ser acompañantes de ustedes como suele ser en los procesos académicos. Para solicitar la tutoría lo que necesitas es ser estudiante de propedéutico o licenciatura, tener tiempo para poder asistir a la tutoría. Generalmente es una hora por semana, pero eso se ajusta dependiendo de las necesidades. Y es importante, si pides la tutoría, asistir, ¿no? Dejar plantado ahí a tu acompañante en la tutoría, tu tutor o tutora. También manifestar interés de ser tutorando y pedir orientaciones sobre los perfiles, quiénes son las tutoras, los tutores. Si se les olvida, pues ponerse en contacto con Alicia, que les puede también orientar sobre cómo elegir quién será su tutor. O le puedes preguntar a tu asesor de grupo, al tutor de grupo de cada uno de ustedes, les puede decir, dar orientación para tutoría individual. Elegir al tutor o tutora de acuerdo, pues que sea alguien que tú consideres que te puede ayudar. Puedes cambiar, si en un momento dado necesitas o quisieras tener otro tutor, otra tutora, al cambiar de semestre puedes decir, no, pues quiero continuar la tutoría, pero me gustaría continuarla con otro profesor o profesora. Tienen que acordar el horario de tutoría y escribir un acta compromiso, ¿no? que firman ambos. Ahora, en el departamento de tutoría, además de organizar esta tutoría y darle seguimiento, hay actividades extracurriculares que se hacen que son talleres, conversatorios, cine, debates. Aquí hay algunos de los temas que se han tocado, salud, cuerpo-mente, sexualidad, inteligencia emocional, identidad, relaciones humanas, vínculo entre escuela y familia, sensibilidad y conciencia ciudadana, diversidad y convivencia intercultural, ética de la corporalidad y de la creatividad, plan de vida y carrera, ciclo creativo y tiempo libre, adicciones, acoso y violencia, y se pueden proponer otros temas que ustedes necesiten, que no son específicamente de danza, pero que finalmente acompañan en su desarrollo general como sujetos que están en formación. Ahora, esta es la lista de profes y profas que vamos a estar apoyándoles en la tutoría grupal. En propedéutico está Víctor Magaña. En primer semestre estoy yo, Alejandra. En tercer semestre está Nadia Caro. En quinto semestre estará Rocío Luna. En séptimo semestre estará Alicia. Y en noveno semestre, Elí Solís. Ahora, nuestra coordinadora de titulación general de la facultad, Estatiana, que la podrán conocer en el siguiente video que aborda el tema de la titulación. Ella coordina titulación y tutoría en la facultad. Pero además tenemos una coordinadora de tutoría particular para danza, que es Alicia. Y aquí están sus datos para que puedan contactarla si en algún momento dado la necesitan. Y eso es todo. Aquí estoy de emisaria nada más. Gracias por ver el video.